Estamos acá viendo a los integrantes del Comité Electoral, del Comité de Frente de Defensa de los Intereses. Buenos días, ¿ya hay cosas definidas para las elecciones? Bueno, ¿cómo está yendo el trabajo? Bueno, dentro de nuestras facultades y nuestra autonomía, el Comité Electoral ya ha elaborado su cronograma y su reglamento. ¿Hay algunos cambios en comparación a las que existían anteriormente? Sí, por supuesto. De acuerdo a las quejas de la población y a las recomendaciones, el Comité Electoral ha diseñado un nuevo reglamento con nuevas reglas, que solamente se han añadido algunas cosas. Se han añadido algunas cosas, como por ejemplo, se va a considerar como mínimo en las listas pertenecer el 50% de sus miembros a gremios y 50% individuales. El otro es que no necesariamente pertenezcan a un gremio estudiantil. El generado es el 20% de género y 20% de juventud. ¿Cuánto tiempo van a durar los cargos ahora? ¿Un año o dos años? ¿Un año? ¿Un año no más? Está indicado que iba a haber dos años, ¿no? No, solamente un año. Se ha programado en las elecciones que va a sacar, solamente se va a reedicar solo un año o un año. ¿Y por qué individual? No entiendo. ¿Debería ser por lo menos el 70% de gremios sindicales o organizaciones civiles? Por supuesto. También están los individuales. ¿Por qué? Porque pienso que todo Guaraz tiene derecho a realizar o a hacer su voto. Pero cuando no hay representatividad casi no es igual. Es que lamentablemente algunas son solamente cascarones. Agarran, tienen uno o dos que dicen, sí, esta es mi asociación o represento a esta institución y solamente son cascarones. O sea, una organización reconocida y nacional. Usted lo ha dicho, nacional. Una vez formalizada, se van, los dejan ahí y se quedan los dos o tres gatos que siempre están ahí. Como el gay. Podría decirse, ¿no? Es por eso que ahora sí, realmente, ahora se van a realizar las elecciones transparentes y limpias. Es por eso que se está dando paso a la juventud. Pienso que ya basta que ese círculo vicioso, corruptos que están, ya, que den paso a la juventud. Podemos participar en los asuntos sociales de nuestra región y no estar apautados de las problemáticas de nuestra región. Y dígame, ¿para cuándo se ha programado las elecciones? Para el día 30 de septiembre. ¿30 de septiembre? Sí, 30 de septiembre.